Te entregué mi corazón, te di mi amor, mi cariño puro y sincero, pero tú no supiste valorar, te olvidaré. Herói, los gentes con el corazón, los bailan con pasión, ellos son Generación Juvenil, son nuestras protecciones internacionales. Se me tumba, sa, 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 pafianito, sa, 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 la punta y el taco, la punta y el seco, cántalo y un sincubia. Noches enteras llorando, días enteros sufriendo, recordando el pasado, todo lo que hemos vivido. Quiero olvidarte, dejar de pensarte, quiero olvidarte, sacarte de mi mente. Te olvidaré, te olvidaré y nunca más te buscaré. Te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré y nunca más te buscaré. Te amé y te sigo amando, todo terminó entre tú y yo, pero lo nuestro quedará como un lindo sueño. Olvidarte podrás, pero de las cosas que hicimos, esto jamás. Con mucho cariño y amor para nuestros fans en toda Sudamérica. Con mucho cariño y amor para nuestros fans. Te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré y nunca más te buscaré. Te olvidaré, te olvidaré, y nunca más te buscaré Ahora, aquí venimos otra vez, con una nueva inspiración Dile tío a mi corazón Y como es parte que nunca, Cristian me da Y su inspiración, mi amor Me enamoré de ti, mujer, y sé muy bien que estás con él Pero dime qué puedo hacer, me enamoré yo sin querer No digas más, no por favor, sabes muy bien que estoy con él Eres mi amigo, acéptalo, y lo nuestro no puede ser Me enamoré de ti, y no me arrepiento Basta ya por favor, sabes que yo amo a otro Ya no puedo ocultar, lo que por ti yo siento Calle yo por favor, que pueda estar oyendo No puedo, no puedo ocultar esto que siento Yo por ti yo seré, me enamoré de ti, y me arrepiento No puedo haberte lo dicho antes Ya no sigas más, Cristian Sabes que lo nuestro no puede ser No me arrepiento Y me enamoré de ti, mujer, y sé muy bien que estás con él Pero dime qué puedo hacer, me enamoré yo sin querer No digas más, no por favor, sabes muy bien que estoy con él Eres mi amigo, acéptalo, y lo nuestro no puede ser Me enamoré de ti, y no me arrepiento Basta ya por favor, sabes que yo amo a otro Ya no puedo ocultar, lo que por ti yo siento Calle yo por favor, que no quiero perderlo Eres mi deludio, mi fantasía, mi deseo, mi lujuria Mi amor perdido, yo se leí Somos como la noche y el día, siempre cerca, pero nunca antes Me enamoré de ti, y no me arrepiento Basta ya por favor, sabes que yo amo a otro Ya no puedo ocultar, lo que por ti yo siento Calle yo por favor, que no quiero perderlo Y nos vamos Por Chile, Argentina, Brasil, Perú Y toda mi linda Bolivia Y un saludo especial Para la fraternidad Salay, Jato, Masi, Filial, Sufé Y ese zapateo Y lo hiciste una vez más Cristian, esta es mi inspiración Ese zapateo Baila mi cholita Porque el ritmo del salay Es 100% boliviano Que canto yo Tu inspiración Tu inspiración de amor ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás sufriendo? Dime cariño mío No quiero verte triste Cuídame qué ha pasado ¿Por qué estás llorando? No puedo comprender, mi amor Lo que te está ocurriendo Hoy te he visto con ella No trates de ocultarlo No sabes cómo duele Esto me está matando Y yo que te quería Y yo que te amaba ¿Por qué me hiciste esto? No puedo comprenderlo ¡Ay, Cholito! Ponte pareja y ponte a bailar Hay que bailar Hay que bailar Hay que gozar Toma tu pareja y ponte a bailar Con este ritmo y está batiendo Todos gritaremos Viva el salón Hay que bailar Hay que gozar Toma tu pareja y ponte a bailar Con este ritmo y está batiendo Todos gritaremos Viva el salón Y como suena ese charanguito, así, así Sa, 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 la vida Querías verme llorar, lo lograste Querías verme sufrir, lo conseguiste Pudiste evitar romper mi corazón, pero no lo hiciste Me dejaste enamorado y triste, hombre traicionero ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás sufriendo? Dime cariño mío, no quiero verte triste Cuéntame qué ha pasado, ¿por qué estás llorando? No puedo comprender, mi amor, lo que te está ocurriendo Hoy te he visto con ella, no trates de ocultarlo No sabes cómo duele, esto me está matando Y yo que te quería, y yo que te amaba ¿Por qué me hiciste esto? No puedo comprenderlo No, no, no Estás llorando, estoy triste Hay que bailar, hay que gozar Toma tu pareja y ponte a bailar Con este ritmo y saboteando Todos gritaremos vivas, sal, sal, sal Hay que bailar, hay que gozar Toma tu pareja y ponte a bailar Con este ritmo y saboteando Todos gritaremos vida y salar A bailar, a bailar, a bailar Este rico zapateo Zapateo, 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 zapateo Taquí ariupá, tu suya de sozor Taquí ariupá, tu suya de sozor Te hayo malhaikita, yuiga de sanguí Te hayo malhaikita, yuiga de sanguí Putugum, 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 putugum Porque sanguí va viejando Aquí está, en su gloria Federación ¡Jubertín! ¡Jubertín! ¡Los rayos del sol! ¡Y sus estrellitas! ¡Jubertín! 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 Si es que tú me quieres, ven aquí a mi lado Si es que tú me quieres, ven aquí a mi lado Quiero yo avisarte que no soy casada Quiero yo avisarte que no soy casada Y para todos los fans Gracias por el apoyo Bailalo así, gozalo así Bailalo así, gozalo así So pateadito así, así So pateadito así, así Aquí hay un bar, tú soy arizozo 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 Con más fuerza que nunca Ayer la conocí, sus ojos yo miré Su pelo yo toqué y me enamoré Ayer la conocí, sus ojos yo miré Su pelo yo toqué y me enamoré Es la primera vez que esto me pasa a mí No entiendo una razón Cómo llegó el amor No entiendo una razón Cómo llegó el amor No creí en el amor a primera vista Hasta que te vi mucho linda Y estos zapatos, y estos zapatos Con más estilo de amor Dicen que el amor a primera vista A veces es bueno, a veces es malo Dicen que el amor a primera vista A veces es bueno, a veces es malo Es la primera vez que esto me pasa a mí No entiendo una razón Cómo llegó el amor Es la primera vez que esto me pasa a mí No entiendo una razón Cómo llegó el amor No entiendo una razón Cómo llegó el amor Ahora, aquí venimos otra vez Con una nueva inspiración Directito a tu corazón Y cómo es fuerza que nunca Cristian vida Y su inspiración Y amor Me enamoré de ti mujer Dice muy bien que estás con él Pero dime qué puedo hacer Me enamoré yo sin querer No digas más, no por favor Sabes muy bien que estoy con él Eres mi amigo, acértalo Y lo nuestro no puede ser Me enamoré de ti Y no me arrepiento Basta ya por favor Sabes que yo amo otro Ya no puedo ocultar Lo que por ti yo siento Calle ya por favor Que puede ser oyendo No puedo No puedo ocultar Esto que siento por ti Yo serí Me enamoré de ti Y me arrepiento No haberte dicho antes Ya no sigas más, Cristian Sabes que lo nuestro no puede ser Me enamoré de ti mujer Dice muy bien que estás con él Pero dime qué puedo hacer Me enamoré yo sin querer No digas más, no por favor Sabes muy bien que estoy con él Eres mi amigo, acértalo Y lo nuestro no puede ser Me enamoré de ti Y no me arrepiento Basta ya por favor Sabes que yo amo otro Ya no puedo ocultar Lo que por ti yo siento Calle ya por favor Que no quiero perderte Soy Y aquí venimos otra vez Con más fuerza que nunca Tu inspiración De amor Directito a tu corazón ¿De qué sirve esta vida? Si tú no estás a mi lado Perdóname, madre mía Yo no te supe valorar Recuerdo cuando me decías Que nunca me dejarías Llévame, madre querida No me abandones, por favor No me abandones, por favor Te juro que cambiaré Madre mía, madre mía Pero no me dejes, no Llévame a tu lado Perdóname, madre Por todo el mal que yo hice Madrecita querida Yo merezco la muerte Y no tú Y no tú Que siempre fuiste buena Conmigo Perdóname Recuerdo cuando me decías Mamá Que el mejor regalo Que Dios nos podía dar Era la salud Te equivocaste Te equivocaste, mamá Porque mi mejor regalo Eras tú Me acuerdo de esas madrugadas Cuando borracho llegaba Y tú siempre me esperabas Pa' alimentarme y cuidarme Ahora recién me doy cuenta Que no existe en este mundo Un amor sincero y puro Como el de mi madrecita Perdóname, perdóname Por el dolor que te causé Llévame, madrecita No me dejes, no me dejes Perdóname, perdóname Por el dolor que te causé Llévame, madrecita No me dejes, no me dejes Valor a tu madre Porque madre es una sola Y yo te canto, mamá Berta Caspín Luisa Aurelana Cristina, mamá Te amo, mamá Perdóname, perdóname Por el dolor que te causé Llévame, madrecita No me dejes, no me dejes No me dejes, no me dejes Perdóname, perdóname Por el dolor que te causé Llévame, madrecita No me dejes, no me dejes Me dejes, no me dejes, no me dejes Y hace zapata Así, así Y como bailan Todas las madrecitas De mi hermosa Bolivia Y un saludo especial Desde el corazón de Bolivia Para mis amigos De Salay, Cochabanga Filial Sao Paulo, Brasil Por el dolor que te causé Por el dolor que te causé Salay Capacitán No me dejes, no me dejes Primero Que te causé Chao Paulo Que te causé La vie Capacitán Niça Sol Quá Por el dolor que te causé Gracias.